Hola a todos, el día 8 de enero del 2022 a las 9 y 56 de la noche, hemos llegado a los 2000 suscriptores, y quiero darles las gracias por el apoyo, así que decidí hacer este especial, bueno, empecemos. ¿Eres de México? No. ¿Cuántos años tienes y de dónde eres? Tengo 14 años y soy de Perú. ¿Piensas hacer una colaboración con otro loquendero? Me gustaría hacer una, pero no creo que lo haga, ya que una colaboración tomaría algo de tiempo, ya saben, para ponerse de acuerdo en una idea y guión, y en la realización del video, y tendría que dejar mi canal un poco inactivo para hacer la colaboración, y si dejo mi canal inactivo perdería suscriptores, por eso mismo me volví más activo en el canal. ¿Cuándo mostrarás tu cara? Hagamos algo. Últimamente he estado creciendo aproximadamente 200 suscriptores por mes, y solo el 37% de las personas que ven mis videos están suscritos, y según Social Blade, a finales de este año yo tendría aproximadamente 8000 suscriptores, pero vamos, todos nosotros sabemos que las predicciones de Social Blade son muy exageradas, pero si llegamos a 7000 suscriptores antes de que acabe el año muestro mi cara xdddd. No seas pendejo, según los cálculos tendrías más de 4000 suscriptores a fin de año, máximo 5000, pero sería imposible que llegues a 7000 suscriptores antes de que acabe el año, entonces no podrás mostrar tu cara. Por eso. ¿Cuánto mides? Metro 66, mierda, soy muy enano xd, pero tengo 14 años, ojalá pueda medir aunque sea metro 71 xd. ¿De qué país eres? Soy de Perú. ¿Cuál es tu personaje favorito de Dragon Ball? Goku xd. ¿Y te gusta Fine Tag at Freddy? Yo conocí Fine Tag at Freddy a los 9 años, pero no lo jugué porque era un miedoso xd, y aparte no sabía como descargarlo, y nunca lo jugué, ahora ya no me da miedo, es más, estoy pensando en descargarlo y subir un video de Tommy jugando ese juego xd. ¿Qué te inspiró a entrar en el mundo de Youtube? A mi me inspiraron a subir videos a Levera Loquendo, Games Inspector, Xlender85 y Nahuel Gibson, pero lo que me impulsó a subir videos, fue que nadie aparte de estos 5 loquenderos hacían videos principalmente de Vice City, así que decidí mantener vivo el loquendo en Vice City por unos años xd. ¿Qué tan difícil se te hizo hacer contenido al principio? Al principio era fácil, mis videos del 2019 me tomaba menos de un día a hacerlos, pero si ven esos videos verán que tienen una pésima edición xd, ahora edito mejor, así que ahora me toma entre 5 días y una semana en hacer un video. ¿Algún Youtuber favorito? Si me hubieses hecho esa pregunta el año pasado, te hubiera dicho Germán, pero el ahora está algo inactivo, y ahora veo a otros Youtubers, así que no tengo un Youtuber favorito, pero los que más veo son estos. ¿De dónde eres? Soy de Perú. ¿Te gusta Dragon Ball? Sí. ¿Palta o aguacate? Palta. Si un elefante rosado en patineta se desplaza 34 kilómetros por hora, mientras toma 2 litros de leche, ¿cuál es el número atómico del hierro? ¡Oh viejo de mierda! ¿Cuántos años tienes? 14. ¿Me saludas? Saludos Paul. ¿Cómo se te ocurrió ponerle al canal New Lockendo? Mientras pensaba en un nombre, pensé en los nombres de los lockenderos que me inspiraron a subir videos, y como el nombre de New James Inspector me gustó, me puse New, a ver, yo sé que James se puso ese nombre porque le hackearon el canal, y por eso al nuevo canal le agrego New, porque New significa nuevo, pero como me gustó esa palabra me iba a llamar New GTA, pero si buscabas ese nombre en YouTube te aparecían muchos videos con millones de visitas, y eso ocultaría mi canal, así que como mi canal iba a ser de loquendo, decidí ponerme New Lockendo, ya que además ese nombre quedaba mejor XD. ¿Te gusta Spiderman? ¿Quién es mejor CJ, Claudio Tomy? En mi opinión, ojo, en mi opinión, el mejor es Tomy XD. ¿Piensas incluir más personajes? Claro que sí. ¿Piensas subir otros juegos que no sean de la saga de GTA? No. ¿Y si fuera así qué juegos serían? No sé, creo que simplemente no subiría videos. ¿Cuántos años tienes? 14. En mi canal ya tengo 100 suscriptores. Felicidades. ¿Por qué no subes muchas creepypastas? De hecho, nunca pensé hacer más de 5, yo tenía planeado hacer una creepypasta, el cual era por los 666 suscriptores, esa iba a ser la única creepypasta de mi canal, ya que yo no soy fan de las creepypastas, y solo lo hice porque quería hacer el especial 666 suscriptores, es más, yo pensé que a ustedes no les iba a gustar, ya que no daba miedo, pero se volvió el video más popular de mi canal XD, así que por eso decidí hacer creepypastas cada cierto tiempo, ya que tenían muchas visitas, pero ahora ya no tienen tantas visitas como antes, así que por eso ya no hago creepypastas, ya que no tienen el apoyo que tenían antes, así que solo haré una creepypasta al año. ¿Cuándo se van a ir CCJ, Sweet, Raider y Smokey Vice City para volver a los santos? Al parecer no has visto el especial de navidad XD, Sweet y Raider ya se fueron a San Andreas, pero Smokey CJ se quedaron, pero Smokey se irá cuando deje de ser gay, o sea, este año, y CJ se quedará en Vice City hasta que yo me vaya de YouTube. ¿Y también cuando va a volver Cloudy a Liberty City? Cloudy se irá a Liberty City cuando me vaya de YouTube. ¿Mostrarías tu cara? Si llegamos a los 7000 antes de que acabe el año lo haré, aunque no creo que lleguemos XD. ¿Tienes alguna otra meta de suscriptores este 2022? Bueno, dije que si llegamos a los 7000 este año mostraría mi cara, pero obviamente no llegaremos a ese número este año XD, así que mi meta de este año es 5000. ¿Te inspiraste en algún otro youtuber para realizar tu contenido? Si, de estos 4. ¿Comida favorita? El ají de gallina. ¿Película que te gusta? Me gustan muchas películas, pero me favorita es Destino Final. ¿Qué auto es tu favorito de GTA? El Infernus. ¿Cómo consideras la cancelación del GTA 6 por Rockstar Geys en Twitter? Hasta donde yo sé, GTA 6 no ha sido cancelado, pero probablemente se lance en 2027. ¿Cuántos años tienes? 14. ¿Nombre? Axel. ¿Qué voz de loquendo te gusta más? La de Jorge, o sea esta voz. ¿Altura? Metro 66. ¿Tomi te respeta? Sí XD. ¿Quién te inspiró a subir vídeos? Estos 4. ¿Qué piensas de mis vídeos? No he visto tus vídeos XD, así que no puedo dar mi opinión, aunque, si me vi dos vídeos de tu canal, y están buenos. ¿Cuál serie en duración de capítulos? No entendí tu pregunta. ¿Tomi Bersetti si viajará a la vecindad de Chavos hiciera unos cambios en la vecindad XD? Tampoco entendí tu pregunta. ¿Le reto a Tommy Bersetti a nadar en Liberty City que CJ y Victory Only le enseñe en natación XD? En mi universo, Tommy aprendió a nadar XD. ¿Qué piensas de mi loquendo de Navidad de San Andreas? Use el Sunbys. No lo he visto, así que no puedo dar mi opinión. ¿Conoces la saga reggae o la has jugado? Sí lo conozco, pero nunca lo he jugado, pero probablemente me lo pueda comprar este año. ¿Cuántos años tienes? 14. ¿Cuál es tu nombre real? Axel. ¿Has jugado GTA V? Sí. ¿Cuál es tu GTA favorito? ¿Es en serio? Eso responde a tu pregunta. ¿Cuál es tu película favorita o serie favorita? Mi película favorita es Destino Final, y pues, no veo muchas series, pero mi favorita es Al Fondo Hay Sitio. ¿Has visto la nueva película de Spider-Man? No, ya que solo me había visto el Spider-Man de Tobey Maguire, y no había visto la de Andrew Garfield ni la de Tom Holland, ya que como eran remakes no quería ver las XD, pero cuando me enteré de la película de Spider-Man No Way Home decidí verlas, me las hubiera visto el año pasado pero no podía por las clases, y actualmente ya me vi la de Adri Garfield, y me gustó más esa que la de Tobey Maguire XD, la de Tom Holland aún no la veo pero ya la veré pronto. ¿Me saludas? Saludos Rockser. ¿Por qué te creaste el canal? Porque siempre quise tener uno. ¿Cuál es tu juego favorito aparte de GTA Vice City? Minecraft. ¿Crees que puedas traer la nueva skin de Tommy? Si te refieres a la skin del Tommy Fachero pues sí, pero en mi canal secundario. ¿Crees que puedes hacer que Claude sea presidente de Vice City o de otro personaje? Si, pero solo Claude. ¿Y somos causas? Si XD. ¿Cómo obtuviste experiencia en GTA? Jugando mucho XD. ¿Para el próximo video puedes hacer que Tommy consiga una pareja de San Valentín? Imposible. ¿Cuál fue tu saga favorita de Dragon Ball? La saga de Goku Black, pero la del manga, la del anime también me gustó, pero me gustó mucho más la del manga XD. ¿Seguirás subiendo videos hasta el final de 2022 y que llegue 2023? Probablemente siga subiendo videos hasta finales del 2023, o hasta inicios del 2024, ya que en 2024 ya estaré en la Universidad XD, y ya saben, a todos los loquenderos nos persigue una maldición, y es la Universidad XD, así que probablemente ya no suba videos en 2024 por culpa de la Universidad XD. ¿Crees que Smoke no sea gay? Obviamente Smoke no es gay, en mi universo lo espero dejará de serlo. Wow, el video ya va a durar 10 minutos y aún no respondo ni la mitad de las preguntas XD, así que a partir de ahora solo responderé preguntas que no sean repetidas, si tu pregunta no sale es porque todas tus preguntas ya las respondí, así que las preguntas repetidas me las saltaré. ¿Cuál es tu loquendero favorito? Alevera Loquendo. ¿Con qué dictas? Con Camtasia Studio 9. ¿Qué otros juegos te gustan aparte de GTA? Me gustan muchos juegos como Minecraft, Street Fighter, la saga de Mario Bros, etc. XD. ¿Te gusta el GTA 3? Sí. ¿Por qué en el GTA Trilogy de Definitiva Edition Claudia y Tommy no puedes nadar y CJ no puedes subir escaleras? Porque son remasterizaciones y no remakes. ¿Te gusta el fútbol? Y si es así, ¿cuál es tu equipo y deporte favorito? No me gusta el fútbol XD, y tampoco me gusta ningún deporte XD. ¿Piensas incluir un personaje del universo HD? Sí. ¿Cuánto te paga YouTube? Mi canal no está monetizado. ¿Cuándo incluirás a las novias de los protagonistas? No sé, ya veré que hago XD. ¿Cuándo cumples años? El 19 de marzo. ¿Puedes hacer tus vídeos más largos, como 10 minutos? Imposible. ¿Plandeas hacer otras parodías como el G-Mod Loquendo? No sé quién es G-Mod Loquendo, pero si te refieres a hacer otras parodías que no sean Vice City, pues no. ¿Tienes algún proyecto importante para el futuro de tus personajes? Sí. ¿Le metes gráficos al Vice City? No. ¿Qué opinas del nuevo modelo de Tom y del GTA de Trilogy? Que está feo. ¿Te gusta el agua de limón? Si te refieres a la limonada, pues sí. ¿Cuál es tu misión favorita de Vice City? Punto G. ¿Por qué te gusta el Vice City? Por su historia, personajes, porque fue el primer GTA que jugué y siempre me la pasaba horas y horas jugándolo. ¿Usas laptop? No. ¿Alguna vez pensaste en dejar YouTube? Sí, ya que en 2019 y 2020 mis vídeos no tenían mucho apoyo, pero eso cambió en abril del 2021, ya que empecé a tener más apoyo, así que eso me motivó a quedarme XD. ¿Tienes planeado hacer una colaboración con otro loquendero? Por el momento no. ¿Cuál fue el primer GTA que jugaste? GTA Vice City. ¿Qué tan difícil es hacer parodias de GTA Vice City? Muy difícil. ¿Por qué decidiste dejar de lado las parodias de GTA San Andreas? Nunca pensé en hacer vídeos principalmente de San Andreas. ¿Para ti quién es mejor? Claudio CJTin. CJXD. ¿Cómo se hace para grabar en Vice City? Pronto haré un tutorial. ¿Cuál es tu meta de subs este año? 5000 subs. ¿Cuál es tu estación de radio favorita de Vice City? La radio Flash FM. ¿Tienes novia? No XD. ¿Te has pasado el Vice City Stories y el Liberty City Stories? No, el Vice City Stories no lo completé porque me da lag en el emulador de PC, y el Liberty City Stories tampoco. Lo jugué en mi cel pero no me gusta jugar en celular, prefiero jugar en computadora o en consola pero en celular no me gusta. ¿Aún tienes secretos guardados para la trama de tus loquendo? Sí. ¿Cuál es tu segundo personaje favorito de la saga GTA? CJ. ¿Tienes conexión con algún otro canal dentro de tu serie? Por el momento no. ¿Sabes que acabas de rebasar a todos los loquenderos de Vice City en la historia? Si XD, el loquendero de Vice City con más suscriptores era GTA Vice City Mods Mexicanos, y lo superamos el año pasado XD, se podría decir que soy top 1. No seas pendejo, eres top 1 porque eres el único loquendero de Vice City que sigue subiendo vídeos XD. Es verdad XD. ¿Te caigo bien? Sí, y me gustan tus vídeos. ¿Hay un Tommy-verso? Sí, pero la única manera en que veamos a Tommy con el Tommy de otro universo, es que yo haga una colaboración con otro loquendero de Vice City, pero actualmente soy el único loquendero de Vice City que sigue subiendo vídeos, así que nunca se podrá ver XD. ¿Tienes algún lego armado de Tommy Bersetti? No XD. ¿Qué opinas de la trilogía remasterizada de GTA? Que en cuanto a los gráficos están muy bien, pero tiene muchos bugs y las skins de algunos personajes están feos. ¿Te caigo bien? Sí. ¿Qué opinas de mi canal? No he visto tus vídeos, así que no puedo dar mi opinión. ¿Por qué solo estás suscrito a tus canales? ¿Qué? ¿De dónde sacas eso? Si lo dices porque en la sección de canales aparecen mis otros dos canales, no es porque esté suscrito a mis propios canales, lo que pasa es que simplemente los puse en canales destacado, para que así la gente se suscriba, es más, aquí puedes ver que ni siquiera estoy suscrito a mis propios canales, y que estoy suscrito a más de 200 canales. Bueno, esas fueron todas sus preguntas, contesté más de 100xd, si tu pregunta no salió es porque todas o la mayoría de preguntas que dijiste son repetidas o similares a otras que ya respondí, bueno, espero que les haya gustado el vídeo, suscríbanse y denle like para más contenido, adiós.